Todos los jugadores del mundo del fútbol han entrado en conflicto por saber cuál es la mejor posición del fútbol. ¡Cochino degenerado! Porteros, defensas, laterales, medios, extremos y delanteros van a luchar entre sí por ver quién es el mejor. Y cada posición ha dado a sus mejores representantes, sus mejores jugadores, para formar equipos y luchar entre sí por el imperialismo de hoy. Probablemente este es de los imperialismos más locos y más divertidos que vayamos a hacer. Ahí está el mapa. Tenemos a todas las posiciones y los mejores jugadores de cada posición completan todo el equipo. Por ejemplo, todo el equipo de defensas está conformado por todos los defensas, incluso el portero es un defensa. Los defensas son defensas, obvio. ¡Pendejo! Medios son defensas y los delanteros también. Así que va a ser gracioso ver cómo se desempeña. Por ejemplo, puse a Van Dijk en el equipo de defensas como portero. El Dibu, por ejemplo, está de delantero en el equipo de porteros. Vamos a ver qué posición logrará conquistar este imperialismo. Ya saben, las reglas son muy simples. Giramos una ruleta para ver qué equipo ataca, pero, pero, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a girar la ruleta otra vez para ver qué equipo será atacado. No vamos a utilizar la flechita. No, será ruleta con ruleta. Aquí las fronteras no valen. Cualquiera puede atacar a cualquiera. Agárrate, Real Madrid, agárrate. Así que sin mucho más que decir, te hemos iniciado el imperialismo de posiciones. Y ya saben, dejen en el chat cuál creen que va a ganar, cuál será la posición que va a conquistar el imperialismo. Bueno, tenemos a los extremos que empiezan atacando. Y vamos a ver, los extremos atacan. A los medios, casi se atacan a sí mismos. Casi se hacen la automatación. Extremos contra medios, primer partido. Este es el equipo de los extremos. Tenemos a Rafael Leao de portero, Rodrigo Luis Díaz de Grealish de defensas. Pero ojo con ese equipo en ataque. Es una grosería ese equipo en ataque. Va a ser interesante. Y ese es el equipo de los mediocentros. Rodri estará en el arco. Tiene buenos mediocentros de defensas. Yo creo que este es el equipo más equilibrado. Bueno, los mediocentros pueden jugar en casi cualquier posición. Entonces, siento yo que estos pueden ser los favoritos. Messi, MCO y capitán. Y para este imperialismo vamos a utilizar el modo supervivencia. Cuando un equipo marca un gol, le fusilan a un jugador. Digo, le expulsan a un jugador. Y se lo echan por ahí para el río. Así que esto va a ser divertido. Dios mío, el imperialismo más loco que hemos hecho. Estoy loco. Estoy loco. Primer territorio en juego entre los extremos y los medios. Y también, claro, el equipo que gane le puede robar un jugador al otro. Eso es bueno, obviamente. En este caso, robarse jugadores que sí sean de sus posiciones naturales pueda ayudar a los equipos ganadores. Bueno, gente, empiezan los medios. Oye, solito. ¡Bruno! ¡Ay, qué pará! ¡Pero bueno! ¡Qué pará, Leao! ¡Leao! ¡El nuevo Girú, papá! ¡Ese tipo sabe! ¡Ese Leao sabe cositas, muchachos! Tremenda taja de Rafael Leao. ¿Quién conoce a Girú? ¡Ay, solo no! ¡Ay, ahora sí, muchachos! ¡No puede Rafael Leao! Que igual le tapó una increíble, pero bueno. Empieza ganando el equipo de los medios con gol del de Brownie. Claro, es que en el equipo de los extremos defiende mi abuela. Rodrigo de Central. Pero bueno. ¡Eh! ¡Claro! Como de Bruyne marcó gol, fue fusilado. Digo, expulsado del partido. ¡Ay, bueno! Fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar. ¡Ah, ah! Gracias, señores. La sentí cerca. ¡Uh, uh! ¡Qué buena! ¡Ay, Vinicius! ¡Qué bonita! ¡Pueden empatar los extremos! A mí me informan que a Son también ya lo van a mandar al río. Pero empata y le da a su equipo. Ambos equipos se quedan con 10 jugadores. Bueno, bueno, bueno. ¿Pero quién defiende? ¡No le hago! ¡No le hago! ¡Horrible, viejo! ¡Gol de Bellingot! ¡Iluminado! Defiende mi abuela en este equipo de extremos. En serio. Bueno, Bellingot lo sacan del partido. Creo que eso es lo máximo de jugadores que se puede expulsar. Dos. Creo que ya más de dos jugadores no va a expulsar en este modo. Se queda con nueve jugadores. Cuidado que no defiende nadie. A ver, el Boyaco saca. No, pero es que este Rodri es malísimo como portero, viejo. Al menos le hago tapo una. Pero ese Rodri es inválido. Bueno, creo que ambos equipos ya se quedan con nueve jugadores. Es lo mínimo. Ya si meten, siguen metiendo goles, pues ya no les van a matar a nadie. ¡Ah, no, viejo! ¡No lo expulsaron! ¡No lo expulsaron a Saka! ¿Por qué no lo expulsaron a Saka? ¿Y ese robo? ¿Qué hacen? ¡Portero! ¡Ah, qué regalo! ¡Ay, qué regalo! ¡Ah, pero es que Leao es buenísimo de portero! Rafael Leao. ¡Papá, mira esa parada! ¡Wow! ¡Nueve en atajada! ¡Diez en reflejos tiene! ¡Uh, le quedó el rebote a Messi! ¡Ay, gol de Messi de cabeza! ¡No, Leao! ¡No, muchachos! F por Rafa Leao. Leao merecía algo mejor, señores. Mira, ahí le quedó el rebote. Messi hace el 3-2. Y aunque los extremos están con 10 jugadores y los medios con 9... Están ganando los medios. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que le expulsaron a otro? ¿Qué pasó? ¡No entiendo nada! Expulsaron a uno de... ¿Qué? ¿Ya le expulsaron 2 a los extremos y 3 al Inter? No entiendo nada. Definitivamente no entiendo este modo, pero bueno. Solo sé qué tremendo partidazo que nos dieron los extremos y los medios. ¡Y los medios! Están fuera de lugar, me imagino, porque si no, no tiene sentido que haya cortado ahí. Los medios conquistan a los extremos y yo tengo muy claro qué jugador se va a ir al equipo de los medios. Rodri como portero del Inter es malísimo. Así que Rafael Leao será el nuevo portero del equipo de los medios. Ahí está Leao, tremendo fichaje como portero y a Rodri lo ponemos de defensa. Y así se ve nuestro mapa con los medios conquistando ya dos territorios. Los extremos no duraron nada, así que sigamos muchachos. Atacan los delanteros contra los medios. Cristiano contra Messi. Nuestra batalla será legendaria. Este es el ultra ofensivo equipo de los delanteros con Oliver Giroud como portero, obvio. O si Mainmobile y Martínez de centrales. Se va de medio defensivo. Y en la delantera el vicio Mbappé y Haaland. Kane de MP. Esto va a estar ilegal, muchachos. Ahí está Giroud de portero. Ay, esto va a estar épico, papá. ¡Uy, papá! ¿Pero qué es eso? Casi lo mata. No, lo van a expulsar. Lo van a expulsar, viejo, a Lautaro. Lo mandan a la calle. Roja, papá. Pendejo, no dura nada. O sea, encima que es un modo de supervivencia. Donde tu equipo se va quedando sin jugadores. Y el idiota se hace expulsar. ¡Pero qué bestia, por Dios! ¡No, sacan al bicho! ¿Qué? No pudimos ver al bicho. Pendejo, no dura nada. No, este infrarismo ya no me gustó. Me sacaron al bicho. Y al palo, Messi. ¡Ay, güey, madre! ¡Ay, viejo, cómo empieza este partido! Pero me sacrificaron al bicho, muchachos. No. Mínimo, mínimo. Este tiene que ser Ten Hag el entrenador aquí del París. ¡Uy, qué buena esta! ¡De Brownie, muchachos! Y Giruche, estado de portero. No puede. El partido se iguala con expulsión. Este, De Bruyne, De Bruyne está goleador este tipo. Ya, dos. Vean, Bellingot los va a vacunar por pendejos. Ahí está, Brunito. Y... ¡Ay, Bellingot! ¡Pero está Girú! ¡Girú, portero! ¡Ojo, que encara Messi! ¡Vamos a ver, Musiala con el segundo! ¡Nada, nada, nada! ¡Uy, sí, sigue, sigue! ¡Nada, Girú se la comió en el primer palo, muchachos! Los medios, dos. Los delanteros... ¡Mmm, mmm! Eso es. ¡Pasa por sacar al bicho, idiotas! Bien dicho, Arturo. ¡Claro que si tú demuestras quién manda coña! ¡Qué bien lo hace, Bellingot! ¡Por favor, la jugada de Bellingot! Y el partido, si quedaba alguna duda, ha sido goleada de los medios a los delanteros. ¡Tremendo delicioso, muchachos! Hay aplausos, y no precisamente de los aficionados. Y a pesar de que se queda con ocho jugadores los medios, esos delanteros son inútiles. Imagínate tener un equipo de solo delanteros, los mejores delanteros del maldito juego, y pasar un partido, y no meter ni un solo gol. ¡Imagínate eso! ¡Qué patético eres! ¡Un equipo de solo delanteros que no fue capaz de meterle ni un solo gol al otro equipo! ¡Increíble! Yo creo que esto nos deja una moraleja. Los delanteros pueden ser muy buenos, las estrellas de los equipos, toda la pendejada que ustedes quieran. Pero si no tienen extremos y medios que les den pases, son inútiles. Este partido lo ha demostrado. Por sí solos, son inútiles. Pero ¿sabes qué? Solo uno no participó de esta porquería, y fue el bicho. Así que yo les voy a dar al bicho. ¿Cuál Mbappé? ¿Cuál Halan? ¡Montón de inútiles! ¡Un delantero de verdad! Al bicho lo echaron como un perro de ese equipo, pues llega al equipo de los medios y sigue en el imperialismo. Ahí está el bicho, muchachos. El bicho por Bruno. ¡Wow! Y ya los medios tienen tres territorios. Veamos quién sigue. Bueno, el equipo de los porteros. Mira, porteros contralaterales. Vamos a ver si los porteros dan la sorpresa. Yo lo veo difícil. ¡Híjole! Este es el equipo de los porteros. Tenemos a Courtois, Teres Tegrenes, Orola, Coel como defensas, Donnarumma medio defensivo, Noy en MSO, y Alisson y el Divo arriba de delanteros. Y este es el equipo de los laterales, que tira Alfonso Davies de portero. La defensa está bien. Creo que sufren un poco arriba. Hakimi de delantero, el huevo a Kuya y Cancelo en el medio. Mira, Noyer con la del Madrid. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ay, esto va a estar muy raro. La salida de los porteros, Alisson Becker ahí con la del Madrid. ¿Podrán los porteros dar la sorpresa? Yo creo que son los que más jodido la tienen en este penalismo. Ahí sale el Divo como capitán. Bueno, Cheloti, que tendrás que hacer un milagro aquí, para que esos porteros puedan siquiera marcar un gol. Los delanteros no marcaron un gol. ¿Cómo los porteros metan un gol? ¿Y los delanteros no? ¡Uy, uy, 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 uy! Primera parada. Pues claro, tienen portero, ¿no? Ahí está Courtois. Que viene el huevo a Kuya, Jaquim. ¡Ajá! ¿Tienen portero? ¿Tienen portero? ¡Tapa mal Leao! O sea, ¡Leao es mejor! ¿Cómo se va a comer eso, Courtois? ¡Qué tronco viejo! La única esperanza de este equipo era que su portero fuera bueno. ¡No joda! Equipo de porteros fracasado. ¡Me das asco! ¡Uh! ¡Solo en el medio está Teo! ¡Qué parada de Courtois! ¡Ah! ¡Pero en el primer gol! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que se entró! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Los laterales se llegan a meter eso y denles el imperialismo de una vez. ¡Wow! A ver... ¡Nada! Entró Camavinga para el equipo de los porteros. Bueno, Camavinga puede jugar de portero. Eso también está confirmado. Así que yo lo valgo. Yo lo valgo. ¡Teo! ¡Otra vez Courtois! Courtois estaría forzando unos penaltis si el idiota no se hubiera dejado meter un gol todo pendejo. Está tapando muchísimo ya. A ver el Dibu. ¡Donnarumma! ¡Solta eso! ¡Bienome! ¡Corre! Parece un equipo de pensionados estos porteros. ¡Mira eso! ¡Solo un equipo de pensionados! ¡Va el huevo a cuña, muchachos! ¡Ya está! ¡Dos a cero! ¡Los laterales le ganan con facilidad a los porteros pensionados! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, afuera! ¡Señoras y señores! ¡El equipo del que nadie esperaba nada! ¡No hizo nada! ¡Pobres porteros, viejo! Fueron destruidos en este partido. Aunque bueno, hicieron lo mismo que los delanteros también. Y yo creo que los laterales ahora ya tienen portero. ¿Les vamos a dar a Courtois? ¡Sí! Así quedaría el equipo. Y así quedaría el mapa. Los únicos que todavía no juegan son los defensas. Ya solo quedan tres posiciones. Vamos a ver quién jugará. Bueno, van nuevamente los laterales. Bueno, laterales contra medios serán... Los defensas llegaron a la final sin jugar. Llegaron a la final sin hacer nada. ¡Qué buena onda! Bueno, vamos a ver si el equipo de los laterales con portero puede. Causarle algunos problemas a los medios. Que son los grandes favoritos. Que ahora tienen al bicho. ¡Sexo! ¡Ay, ay, ay! Se vienen los laterales. ¡Cuidado! ¿Quién defiende? ¡Teo Hernández! ¡Ay! ¡Gol de los laterales! ¡Dan la sorpresa a estos sinvergüenzas! ¿Y los favoritos? ¿Y los favoritos? ¿Los medios? Los mufe. Los mufe mucho, muchachos. Los mufe mucho. Sí. Siempre fuimos de los laterales, muchachos. Aquí mi parapeo Hernández. Y el peo se tiró uno. ¡Qué grande! ¡Uy! ¡Qué bailada de Young! ¡Ay! ¡Qué golazo! Tremendo golazo de Young. Bueno, los favoritos igualan. Nivelan. Mira, mira, mira ese giro. ¡Ah! Espectacular el giro que hizo. ¡Qué golazo! ¡Y Courtois! ¡Bien, gracias! ¡Qué buena! ¡Ay, Courtois! ¡Qué bien Di Lorenzo! ¡Qué bien Di Lorenzo! ¡Ay! ¡Gol de los laterales! ¡Qué! Nada, el equipo más valiente de todo este imperialismo. Ni los extremos, ni los delanteros pudieron contra los medios. Y por ahora los laterales. Una gran sorpresa. ¡Qué jugadita de Lorenzo! Se lo bailó ahí a... No sé quién fue. Creo que fue Valverde, sí. Se lo bailó a Valverde. Señores, los laterales dan la sorpresa. Y por ahora está venciendo a los medios. Pero... No, no, les expulsaron a otro. No entiendo entonces cómo funciona esto de la supervivencia. Expulsa el juego cuando quiere a los jugadores. De todas formas, tiene un jugador menos los laterales. Tiene que aguantar ocho minutos. Última oportunidad para los medios, muchachos. ¡Ahí está el bicho! ¡Ay, para Courtois! Llegó Cristiano Ronaldo al equipo de los medios. Y se cagó el equipo. A ver, fácil para Courtois. Cristiano Ronaldo llegó al equipo. El equipo perdió. El equipo sin Cristiano ganó los dos primeros. Bueno, y los laterales se van a llevar a De Bruyne. El mejor medio del equipo. Ha metido dos goles. Y yo solo digo, tremendo comodín que fue el vencer a los porteros. Porque claro, se quedaron con Courtois. Y qué salvada se pegó Courtois al final contra Cristiano. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Y el mapa casi pasa a ser totalmente de los laterales. Jugarán la final contra los defensas. Giramos la ruleta para elegir al equipo local. Y serán los laterales. La ruleta jamás eligió a los defensas. Los defensas no existen. Confirmo. Este es, por cierto, el equipo de los defensas. Que tira a Van Dijk de portero. A Rüdiger de delantero. De Laik de 10. Es militado de Araujo de extremos. La gran final, muchachos. Del imperialismo de las posiciones que tiene dos equipos. Que yo no esperé en ningún momento que llegaran acá. Para mí, iban a ser los delanteros con los medios. O los extremos. Esos eran los tres que yo más tenía como favoritos. Y terminaron siendo los laterales. Los favoritos eliminando a los medios. Los defensas no han jugado. No sabemos qué hagan. Pero tampoco tienen refuerzos. Puede que sufran un poco. Péguelo. Péguelo. ¡Qué volada! ¡Qué volada de Van Dijk! No, viejo Van Dijk. El nuevo Rafa Leao. Mira lo que le sacó. La sacó del ángulo. ¡Es demasiado sexo! Confiemos en los defensas, muchachos. Bueno, medio tiempo hasta ahora. No ha pasado absolutamente nada. A ver, bultos. Hagan algo. ¡Ojo! ¡Ojo! No, no. Pero que se ha pasado. No, Rudy. ¡Qué horror! ¡Qué buena! ¡Qué jugada del Brownie! ¡Péguelo! ¡Péguelo! ¡Ay, muchachos! Gol del Brownie. Lo ganaron los laterales en uno de los partidos pasados. Como los defensas no jugaron. No pudieron ganar a nadie. Kevin de Brownie. La gran figura de este imperialismo. Marcó con el equipo de los medios. Y ahora marca con el equipo de los laterales. ¡Qué fichajazo que hicieron ahí los laterales con el Brownie! ¡Ah, y lo expulsan! Ah, sí. Bueno, gracias de Brownie por tu participación. De nada. ¿Podrán los defensas forzar penaltis e igualar? Ni han tirado a puerta a los idiotas. ¡Ojo que es buena, eh! ¡Ojo que es buena! ¡Ahí casi ahora, Hugo! ¡Ay, estuvo cerca ahí! La última será para los defensas, muchachos. ¿Podrán igualar? Ni han tirado a puerta a los sinvergüenzas. ¡Idiotas! ¡Está perdiendo el imperialismo! ¡Saca eso, Koundé! ¡Qué pendejo! ¡No, no! ¡Qué pendejos estos defensas, por Dios! No estaban preparados para este nivel de partido. Y llegaron aquí. Señores, se ha dado la sorpresa. Los laterales han ganado el imperialismo. ¡¿Qué?! La posición más rica, la posición más sabrosa, la mejor posición en el fútbol son los laterales. Y así este imperialismo ha sido conquistado por el equipo de los laterales. ¡Qué vaina más loca la que vivimos! Ya saben, me pueden dejar más ideas de imperialismos o más videos de este estilo que les gustaría ver abajito en el chat. Los estaré leyendo. Gracias por acompañarme en este. Espero que se hayan divertido. Nos veremos en el siguiente, muchachos. Un gran saludo a todos. Adiós. Adiós.